Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para desde Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para desde Por tu factura dinero voy a sacarme, la uniformada ahora empieza en buscarme No existe prueba pero tú tenías que hablarme, tú tienes miedo de que pueda ir a agarrarte Después te dice que eres bajo el curasaje, y a mi gente con todo tú le tiraste Dale a buscarlo y solo tú te quedaste, lograste ser un confidente y por no hacer Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para desde Ya va sonando, ya va sonando mi cañón para desde Ya va sonando, ya va sonando mi cañón Y va a tu de que no para en ningún momento para cantar el que no que no Ya quien tiene la fuerza de estilo, coloca libre de tu cañón Todas que queme de la boca para mi siempre es un menor Yo lo sacudo, yo lo sacudo con así que fui si pero Dime, busca la uniformada por su culpa será señor Porque si te corriendo con va dejada desinformación Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón No lo sacudan, ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando So, first way, experiencia ... Yo Volviendo La 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 Lula, lleva comida Lula, lleva comida y ella me odia el día y el diablo otro no te he guardado tu secreto no te he guardado tu secreto que se lo decía y debes saber dónde fue debes saber si está o no bien debes encontrar si se han venido si me lo bebí si me lo bebí ni la odinan ni se han desmas en el chico de la colegio no lo puedo ver ni se han venido 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 Yo lo he hecho, de un lado secreto, no me hacía, y desde su vez, desde su vez me salvo bien, ya aquí te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, si te es feliz, yo diría lo que vi, ¡Eee! Luna Andalaboo Luna Y que le trae 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 y 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 yo me voy pa'l pared Llegó la noche y yo me voy pa'l pared Por lo más bien que yo me voy pa'l pared Buscando gata y yo me voy pa'l pared No me importa lo que digan porque voy pa'l pared Llegó la noche y yo me voy pa'l pared Por lo más bien que yo me voy pa'l pared Buscando gata y yo me voy pa'l pared No me importa lo que digan porque voy pa'l pared Buscando esa gata que quiera estar conmigo Camino al día y conmigo Y si te pone tiempo no me lo digo, no digo, no digo, yo quiero que salga en la que se mueva conmigo, que levante la cama y si me enseña el ombligo, que me diga el oído, papi quiere estar contigo, y si la cojo en mi casa se lo hago hasta en el piso, parte en el puente en el momento más preciso, para llegar hasta abajo no va a pedir el permiso, yo quiero que este sexo termine con un destino, cuando yo termine me diga pa' te felicito. Niki dale otra vez, yo me voy para el party, 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 en la cupira son mi chilla me está cantando, y tu me estás escuchando cantando, gatas en la disco que hay que hacer para el palato, no caiguin el dj que yo te la toco cantando, en la cupira son mi chilla me está cantando, y tu me estás escuchando cantando, cantando yo me voy pa'l party, llego la noche y yo me voy pa'l party, por los maldientes yo me voy pa'l party, buscando gatas yo me voy pa'l party, no me importa lo que digan porque voy pa'l party, llego la noche y yo me voy pa'l party, por los maldientes yo me voy pa'l party, buscando gatas yo me voy pa'l party, no me importa lo que digan porque voy pa'l party, jajajaja, ya tu sabes papi en el party, matando la dieta, no, solo y solo esa gente que están por ahí conspirando en contra de mi, y ya tu sabes lo que hay, mucho reggaeton, ya tu sabes las discotecas, mucha compilación en el perreo, rique roja, sacando gatas yo me voy pa'l party u qui que gevi ho, vamos pa'l party y juu, jajajaja támelo turg instante, body para'l party ermate ligga upsme... en la combira son mi, pa'l party Niki dale otra vez... miki dale otra vez... miki dale otra vez... miki dale otra vez... ¡Suscríbete al canal! 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 Lee, you're dead man, oh my god, nah, fuck, first of all, you better run both of them, oh, you better run both of them, you better run both of them, you better run both of them, I got this, I got this, huh, you better run both of them or do you need me to go do it?